Soy Temoris Greco y te voy a hablar del expresidente Enrique Peña Nieto. Los ataques a balazos contra estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa y la desaparición forzada de 43 de ellos, cometidos por grupos criminales, policías municipales, estatales y federales, con vigilancia y apoyo de soldados adscritos a la zona militar 35 de Chilpancingo, representan uno de los crímenes más graves cometidos en la historia reciente del país. El gobierno de Peña Nieto debió haberlo enfrentado con la investigación más grande, más profesional y más transparente, con la velocidad indispensable para encontrar vivos a quienes pudieran todavía estar vivos, y con la profundidad necesaria para revelar toda la red de complicidades que hizo posible una atrocidad como esta. Fue su gran oportunidad para demostrar un compromiso sólido con la justicia, y Peña Nieto trató de convencernos de que harían las cosas bien, al grado de que se apoderó de la consigna que repetía la gente indignada en las calles, y ante las cámaras dijo, todos somos Ayotzinapa. Hicieron exactamente lo contrario. Con Tomás Herón de Lucio como responsable operativo, y Jesús Murillo Karan como maestro de ceremonias, y los secretarios de Gobernación y de la Defensa Nacional como poderosos e interesados respaldos, falsificaron la investigación, fabricaron escenas del crimen, destruyeron evidencias e inventaron otras, y torturaron a presuntos responsables. Además, trataron de convencer a la opinión pública de que las madres y los padres de los desaparecidos eran unos tontos y unos necios al insistir en su demanda de hallar a sus hijos, y con ayuda de sus palafreneros en los medios oficialistas, acosaron y difamaron a los investigadores y periodistas que trataban de buscar la verdad. A casi siete años de la noche de Iguala, las madres y los padres sostienen su exigencia de verdad y de justicia. Mantienen la esperanza de que la oferta presidencial, de satisfacer sus demandas, supere los obstáculos que todavía hay en la Fiscalía General de la República y en el Ejército, y confíen en que los jueces no se contenten con procesar a los sospechosos de nivel bajo y medio, porque las responsabilidades llegan hasta las cúpulas. Esta es una cuenta pendiente de Peña Nieto con México. Una cuenta por cobrar.